En ocasiones, el mantener óptimas condiciones físicas y mentales puede representarnos grandes retos. Obstáculos que superó Mirna para dejar atrás no solo sus medicamentos, sino también un sinnúmero de adversidades para vivir hoy en completa alegría. El caso de ella es ejemplo de muchos otros que podrían tocarnos de cerca, en seres queridos o a nosotros mismos. El estilo de vida antes del tratamiento que tuve de la operación de epilepsia. Mucho miedo, que siempre lograba vencer ese miedo, pero siempre uno tiene ese temor a que el aura quedante me daba antes de los ataques de epilepsia. Que me diera esa sensación y estuviera sola, que estuviera guiando. Pero daban al día esas ausencias que no sabía que era eso. Como 14 veces al día. Y ataques como 3 o 4 que me caía. Al mes, en abril 14 del año pasado, del 2014, dejé de tomar medicamentos para la epilepsia por completo. Yo le doy muchas gracias a todos los médicos que me han atendido, a la sociedad de epilepsia que son los que orientan, los que siempre están ahí. Grupo de apoyo, definitivamente el apoyo es importante. Ese grupo de apoyo es tan importante que hace a uno feliz, de verdad. Hace a uno con ánimo de vivir y seguir orientando y siguiendo adelante. Tu generosidad hace posible el que programas y servicios en 137 organizaciones afiliadas a Fondos Unidos toquen sus vidas y continúen esta labor de amor que tanto se necesita. Nuestras aportaciones apoyan la investigación y el desarrollo, así como la disponibilidad de nuevas tecnologías y equipos para ofrecer servicios que cambian vidas. Vidas como la de Yadiel, quien puede llevar a cabo movimientos que otros damos por sentado. Gracias a una combinación de terapias en ser de Puerto Rico. Sus caras de felicidad lo dicen todo. Esa es nuestra mayor satisfacción. Cuando Yadiel nace, nosotros nos dimos cuenta de su dificultad porque jugando con unas llaves, mi papá le hacía así el movimiento y entonces le dice ahora con la izquierda y no había una coordinación. Entonces él trataba de cogerlo y todo el tiempo era buscando pero no llegaba. Sube el brazo lo más que puedas, extiéndelo hacia afuera lo más que pueda, dobla el codo. Vamos a tratar de hacer. Y a 10 los movimientos que tiene más limitados es en antebrazo y muñeca y la fuerza en agarre. Se le diagnosticó que tenía, él tiene una licencia de falia a raíz de un accidente automóvil que yo tuve cuando tenía 21 semanas de embarazo. Él tuvo un infarto intrauterino, así que cuando él nace nosotros no nos damos cuenta de nada porque nace un niño físicamente normal, con todos sus movimientos normales, pero cuando comienza el desarrollo del gatear, del voltearse, todo es hacia su derecha. Es bien curioso porque cuando uno le dice a un niño, no veo Bombay, este hecho de que lo puede ya intentar con la izquierda, para nosotros es un logro, es un logro. El hecho de que tú le puedas decir, ya di, tírame el balón y pueda cogerlo, chup, y hacer un movimiento. Para muchos papás, pues es algo que es natural. Para nosotros es un logro. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad gracias a tu compromiso, tu aportación económica y tu gran corazón. Gracias por ayudarnos a construir el futuro, transformando el presente. A través de Fondos Unidos de Puerto Rico, una sola inversión es ganancia de todos. Fondos Unidos, aporta, sé voluntario, apoya una causa, vive unido.